Bueno, nos vamos hacia Nusa Lembogán, una isla súper pequeñita que hay muy cerca de Bali y de la que nos han hablado maravillas. Vamos a tomar ese ferry, estamos cargando ahora las maletas, hay que mojarse un poquito los pies, pero no pasa nada. Y en media horita estaremos allí. Parece ser que nuestros barcos se han callado como una ballena y aquí está veniendo medio pueblo para empujar. Bueno, ya estamos en Lembogán, llevamos aquí nada más que unas horas, hemos dejado las cosas en nuestro hotel y nos hemos venido aquí a la playa a ver la tarde de hacer y tomarnos una cervecita. A ver, las entrevistas son súper, súper, súper bonitas y vamos a intentar disfrutarlo. Muy buenos días, estamos en Nusa Lembogán. Hoy es nuestro primer día aquí y nos hemos alquilado una moto porque esa es la mejor forma de recorrer toda la isla. Lo que tenemos detrás de mí es el Yellow Bridge que comunica Lembogán con su isla vecina pequeñita, la más pequeñita de todas, que se llama Teningan. Vamos a recorrer todos los puntos de interés, así que os lo vamos a ir mostrando a lo largo del vídeo. Estamos en la Secret Beach. Aquí hay un resort precioso con una Infinity Pool súper bonita, ideal para tomarse una cerveza. Ahora mismo el mar está un poquito movido y no vamos a poder meternos en el agua, pero este también es un punto ideal para ver mantarrayas. Esta es nuestra segunda parada, ahora estamos en el agua, la laguna, como veis, está distinto de mí, no me pueden explicar por qué se llama así. La verdad es que el color del agua es espectacular. Nunca habíamos visto un agua tan, tan bonito. Hace mucho aire, muchas veces la gente tiene suerte y se puede bañar aquí. Nosotros sí que lo vamos a poder porque el mar está un poquito picado, pero de todas maneras las vistas son espectaculares. Bueno, finalmente hemos parado aquí para tomarnos una cerveza y comer. La verdad es que este lugar no se ve nada mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Asia es uno de los mayores productores de algas marinas en todo el mundo. Aquí en Lomoga, concretamente, podemos ver ahora a los granjeros recolectar las algas cuando baja la marea. Como estáis viendo, el trabajo es todo a mano y muy costoso, bajo un sol sofocante. Y es muy curioso ver cómo ponen sus cestas de bambú con flotadores y lo recolectan y lo van echando todo mano a mano. Estamos en la zona de las lágrimas del diablo. Esa es una de las zonas más visitadas de aquí de la isla de Lembongan. Detrás de mí están rompiendo un montón de olas. Es un sitio un poquito peligroso, pero la verdad es que las fotos y el paisaje aquí es absolutamente increíble. El marzo sí está muy bravo, pero la verdad es que sigue dando un poco de miedo. Muy buenos días, son las 11 de la mañana y estamos en la playa de Lembongan. Vamos a empezar un tour, es un tour de snorkeling por los cuatro puntos más importantes de la zona. Se supone que vamos a ver muchísimos peces, vamos a ver fondos marinos increíbles y vamos a ver las esperadas mantas. Hemos venido solo a esta isla para intentar verlas y bucear con ellas. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos terminado nuestro tour de snorkeling. La verdad es que ha sido una experiencia increíble. Habíamos venido a Lembongan para ver la mantarraya y por fin la hemos podido ver. La verdad es que son enormes y es increíble poder viajar con ellas y verlas de cerca. Ahora estamos en nuestro sitio favorito de la isla, en Lembongan, en este precioso lugar. Relajándonos un poquito con unos amigos. Ahora vamos a tomar una cerveza, a comer y a despedirnos de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!